Yerimó está siendo fuertemente criticada por sus comentarios despectivos hacia la ropa artesanal mexicana. La creadora de contenido veracruzana aplicó un yaritza y su esencia, pero en vez de hablar mal de la comida de México, la influencer se burló de una prenda tradicional conocida como huipil. A propósito del mes patrio, Yerimó decidió hacer uno de sus acostumbrados lives en Facebook donde compartió los diversos outfits mexicanos que se estuvo midiendo. Todo parecía normal hasta que de pronto se probó un huipil con bordados en colores uva, naranja, blanco y demás. Ahí es donde la ex reina del carnaval de Veracruz se refirió a la prenda, considerada Patrimonio Cultural de México, como un trapeador, jerga y mantel. Parezco trapeador de la casa de mi abuela Estela. ¡Ay! Si me veo bien bonita y subestimamos el outfit de jerga de la abuela Estela. En serio me siento rara, siento que parezco el mantel de la mesa de mi abuela Estela que, son algunos de los polémicos y despectivos comentarios de Yerimó sobre un huipil a musgo. Como es de esperarse algunos usuarios en redes sociales cuestionaron las despectivas referencias de la creadora de contenido para redes hacia la prenda artesanal. Aunque hubo quienes siguieron el juego de la influencer, también están los que no guardaron silencio y reaccionaron contundentemente. Ejemplo de lo último es la promotora cultural Luz Valdés quien le mandó un fuerte mensaje a Yerimó. Acabo de ver esto y no puedo creer que a estas alturas haya personas que se refieran así a los textiles artesanales que se hacen aquí en México. Esta prenda a la que Yerimó llama jerga, mantel de la abuela, etc. es un huipil a musgo, estilizado, tejido en telar de cintura en Xochistlahuaca, guerrero, lleva muchísimas horas de trabajo y sobre todo la identidad e historia de un pueblo, explicó consternada Luz. Si se le ve mal o bien no es culpa de la pieza, es culpa de quien lo porta, porque para saber usar un huipil artesanal se necesita aporte y mucho respeto por lo que estás usando, porque si no, te pongas lo que te pongas. Se te va a ver mal y eso no tiene nada que ver con la prenda, tiene que ver contigo, agregó Valdés. Como es de esperarse el comentario de la promotora cultural no ha sido el único en contra de la influencer veracruzana, pues también numerosos usuarios la recriminaron y hasta evocaron lo sucedido con la agrupación estadounidense, Yaritza y su esencia, que ha sido cancelada en redes por usuarios que se molestaron con sus comentarios sobre la comida y la Ciudad de México.